hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudieron apreciar este año se vuelve a vestir de gala para hablar de lo que más nos gusta la literatura de suspenso la literatura de horror durante el mes de septiembre serán dos vídeos por semana y el mes de octubre como saben un vídeo diario desde el primero al 31 enfocándonos en las bases del género splatter pong full horror queer horror horror cósmico horror gótico horror contemporáneo y se le agregarán los tópicos de años anteriores que ustedes mismos han elegido a través de sus comentarios horror en circos horror psiquiátrico locura demencia canibalismo vampirismo horror paranormal monstruología demonología universo stephen king universo lobeclavniano brujas hechicería todo esto ya saben les suelo llamar el buctubre del terror horror y y Gracias por ver el video.